Canta con alegría, canta con las manos arriba, canta que de amor no ha muerto nadie siempre es una fiesta. Si te pones mal por cosas materiales, si no es para ti y tú no sé, deja el pasado atrás, si te envíe que ya es hora de bailar. Si tu vida muda de colores grises, si no te deja cicatrices, nada puede estar tan mal, no, no, no. Deja que la música te envuelva y sane tus heridas con esta melodía, no existe otra medicina que te envuelva la alegría, la alegría. Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por viento venga, ni pena que no se cure cuando cantas mi canción. Que la vida es una sola, no dejes pasarla o le pinta de colores ese corazón, la vida es una fiesta. Canta como una alegría, las manos arriba, que de amor no ha muerto nadie, siempre que llovió paró, siempre que llovió paró, siempre que llovió paró, siempre que llovió paró, canta, canta, canta que la vida es una fiesta, la, 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 la. Muy buenas noches, Arcá Basilla de Alba, Ciudad Real. Muy buenas noches, Castilla-La Mancha. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo tenemos el aforo esta noche? ¡Qué maravilla! ¡Guau! Después de casi tres meses juntos, siete galas intensas, llegar aquí, a este lugar, porque este es ese lugar de la mancha. Este es el lugar. Este es el lugar. de la Mancha, donde Cervantes escribió el Quijote. Aquí, aquí, en la cueva. Pues qué mejor este sitio para celebrar esta gran final de la vida. ¿Es una...? ¡Cierra! Este es nuestro público maravilloso, claro que sí. Oye, Alicia. ¿Qué? Ángel. Sí. Sara... Ángel. Ángel. Palomi. Sara, Elena. Cuatro artistas de primer nivel. Uno de ellos esta noche será coronado como mejor cantante del verano 2016 aquí, en Castilla-La Mancha Televisión. Pero bueno, esos son los cuatro finalistas. De entre ellos saldrá ese ganador. Pero cuidadito, ¿eh? Que no tienen nada que desmerecer los teloneros. Germán. ¡Qué nivel! José Daniel, José Mora y Laura. También ellos van a tener su reconocimiento esta noche. Claro que sí. Buenísimo, buenísimo. Oye, Alicia. ¿Qué? No sé si a ti te ha pasado lo mismo que a mí. ¿El qué? Antes, en el Backstage. ¿Tú sabes lo que yo he visto? ¿El que has visto? Este, el rubito este, así con el pelo guapo a rabiar. Con una sonrisa espectacular. El rubito este, coño, que se parecía a Carlos Baute. No, Poti, no. ¿No se parecía? No se parecía a Carlos Baute. ¡Es Carlos Baute! ¡Carlo Baute! ¡Qué hermosa! ¡Ay! ¡Qué hermosa! ¿Cómo estás? ¡Llévalo para tu casa! ¡Carlo que yo me lo he visto! ¡Anda ya! ¡Llévalo para tu casa! ¡Buenas noches! Carlos Baute. Aquí en persona... Oye, pero... Crack, ¿qué ha pasado? ¿Qué haces aquí en la tierra del Cervantes, del Quijote? Bueno, es que estuve cantando ayer aquí, en Villahermosa, o sea, que me encanta... Sí, sí, sí. Aquí mismo, así que... Y hoy ha sido un gran esfuerzo después de ese maratón. No, 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 no. Todo hay que decirlo. Que no, que no. Que termináis... Porque lo dais todo, termináis siempre dedicados a... Bueno, te voy a decir una cosa. O sea, aquí, la mitad de la gente que está hoy aquí no ha venido a ver el programa. ¡Han venido a ver a quién! ¡A Potti bailar! ¡A Carlos Baute! Eso lo has ensayado antes. ¡No, no, no! Eso lo ensayaron. ¡No, no! Hemos ido preguntando a todo el mundo ¿Hemos venido a Carlos Baute? No sé, nos ha quedado cara de... No, 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 qué va, qué va. Aquí están porque hay unos concursantes maravillosos que vamos a disfrutar todos. Yo también. ¿Tú también qué? Claro. Él también va a disfrutar. ¿Tú también qué? Los voy a disfrutar, sí. Los voy a ver. Una cosita. Sí. ¿Te parece que te invite...? Uy, ya te está liando. ¿Le invitamos a una cosa? ¡Sí! ¿Te apetece estar de jurado con nosotros? ¡Guau! Eso sería la verdad. ¿Sí? Para verlo en un monitor prefiero estar aquí. ¡Bien! ¡Claro! Esta noche con nosotros es Carlos Baute de jurado. Sí, pero es miradito. Va a estar de jurado, pero después le vamos a tener como el artista que es en este escenario. Encantado. Cantando y haciendo a todo el mundo que baile. Así que, iros soltando los chacones. Claro que sí. A ver, tanto Carlos Baute, tanto Carlos Baute, ya lo tenéis aquí. En vivo y en directo. Bueno, pues el que no esté en este momento aquí ya llega tarde, porque a Argamasilla hay que venir no solo para ver a este señor, sino porque tiene otras muchísimas cosas interesantísimas. Mirad. Hola, soy Rafaela y voy a daros los motivos por los que tenéis que venir a visitar Argamasilla de Alba. Estamos en la iglesia de San Juan Bautista, que alberca este gran tesoro. El cuadro es voto de don Rodrigo de Pacheco, personaje en el que se inspira Cervantes para crear a don Quijote. Por la botica, edificio emblemático del siglo XIX, donde se reunió a Zorín con los académicos de Argamasilla para conmemorar el tercer centenario del Quijote. Hay que visitar este paraje espectacular, el Castillo de Peñarroya, y que da entrada al Parque Natural de las Lagunas de Rubén. Hacemos un alto en el camino para degustar nuestros vinos y nuestros quesos, algunos de ellos con premios muy importantes. Va por ustedes. Un disco, disco, partizani. Aquí cuenta la tradición que Cervantes fue encarcelado por decir un piropo a la torina del Marqués de Pacheco. Y aquí nos quedamos, soñando con él y con ustedes. la vida es una fiesta cantar. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué vídeo tan espectacular! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Qué pueblo tan... Bueno, para venirse a vivir aquí! Pero que... otra última noche, Alicia. Yo estoy un poco triste, que lo sepas. Se te nota. Porque voy a echar mucho de menos este programa, este público maravilloso que nos han recibido fenomenal en todos los rinconcitos de Castilla-La Mancha. La verdad que sí. Esta orquesta, nuestros chicos, tus bailes. Hija... Hijo, es que no todos los días sale una bailada con un porte como este. ¿Qué? ¿Que me has hecho bailar de to? Pues claro que sí. Menos la gallina, esta, todo. Pero no te preocupes, no te pongas así. Porque hoy es una noche especial y yo creo que merece esta noche un baile especial. ¿Te parece? Yo te sigo, pero me estás dando miedo cuando me hagas hecho un baile especial. Venga, agárrame. A ver. Sin miedo. Pero mírame como siempre me miras. Yo te miro. Pero mírame como siempre me quedo. Que mola, que compañera más espectacular, que maravilla, Alicia, millones de gracias. ¿Has visto cómo está la gente contenta? Yo estoy un poquito menos contenta. ¿Por qué nos vamos? Porque, bueno, que empieza el último programa, la gran final, emoción y muchas sorpresas. Y ya sabes tú desde dónde. ¿Ese es mi sitio? Ese es tu sitio y el mío es este. Ese es el tuyo, madre de Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha tropezado? Bueno, ¿cómo estáis? Mis chicos, nerviosos. ¿Nerviosos los finalistas? Muchísimo. Y los teloneros también, aquí todos. ¿Habéis dormido esta noche bien? Regular. ¿Sí? ¿Habéis traído algún amuleto? No, no. ¿Un chupito no? No hemos traído nada. ¿No? Nada. Oye, ¿y los teloneros cómo lo están viviendo? Esto de ser teloneros en la gran final. Bien, bien. Con un poquito de rabia, con envidia de la sana. Hombre, no, bueno, envidia nunca. Esto es lo que, bueno, a todos yo creo que no se hubiese gustado estar en la final, pero no pasa nada. Lo vamos a disfrutar igual y vamos a disfrutar a este público y a todos los que están ahí detrás. Y también vais a tener reconocimiento. Os lo he dicho, ¿no? Bueno, ¿cómo creéis que responderá esta noche el jurado? Porque hoy tenéis un jurado... ¿Qué? Ole. Ole. Ole, ole. ¿Y ole? Sí. ¿Tú le adoptarías, a que sí? Hoy yo me lo llevaba a casa ahora mismo. Poti, que te cedo el testigo. Bien, pues lo recojo con todo el cariño, todos los nervios que tienen ellos, más los nuestros, pero sobre todo con la grandísima responsabilidad que tenemos esta noche para juzgaros ya, en la gran final, pero no os preocupéis que tenemos una profesionalidad y vamos a ser totalmente imparciales. Para eso estamos aquí tres, bueno, nuestros mosqueteros. Mira, David, ¿conocéis a David, verdad? Os sueno. Os suena a David. David, buenas noches. Muy buenas noches, Poti. ¿Cómo has visto esta semana del trabajo, los ensayos? ¿Cómo ha ido todo? Pues mira, estoy encantado de haber llegado a este punto con todos vosotros, con cada uno de los ocho de vosotros chicos y no tengo nada que deciros. Esto es para vosotros. Ay, qué bueno. Disfrutadlo, es la última noche, dad lo mejor de vosotros mismos y brillad, porque todos sabemos que lo podéis hacer. Vaya cosa bonita y vaya traje bonito que te traes esta noche, David. Átense los machos. Tercer miembro del jurado, Carlos Baute. Carlos, bienvenido. Un placer tenerte con nosotros. Un gustazo. Un placer. Carlos, yo me imagino que esta noche, aparte de que vas a cantar, como lo haces maravillosamente bien, creo que tienes en tu saca unos consejos prácticos de última hora para nuestros concursantes. Que disfruten, que se dejen llevar por todo lo que ustedes hacen, que lo más importante es gozarlo y que a nosotros nos hagan gozar, ¿verdad? Que disfrutemos. De eso se trata, ¿no? Y todos los que estamos allí, en esa tarima, vivimos de una sola cosa, el aplauso. Así es que espero que reciban cada uno de ustedes un gran aplauso. Bueno, Alicia, Alicia, pues ya nos hemos presentado, así que ahí te quedas y arranca cuando quieras. Y vamos a empezar rápidamente porque promete ser una noche intensa y tenemos que empezar ya escuchando a los concursantes, que os aviso hoy como final que es, se han venido todos arriba. Y el primero. Vente conmigo. El artista más polifacético. Y os voy a explicar por qué, porque lo mismo canta una copla, que canta en inglés que te hace un moño. Ojo, ojo. ¿Sí o no? Sí, sí. Pues ya está. Eso es. Bueno, ¿y cómo estás? Bien. Nerviosillo. Ah, porque lo de bien me ha sonado. Bueno, nerviosillo no, nerviosaco. Vale, o sea que estás a tope. Y vienes a darlo todo. A darle todo. ¿Y tú qué es lo que te vas a llevar de este programa, Germán? Yo, pues ya lo dije en el programa anterior, que me llevo a mis compañeros, todo el cariño que he tenido con ellos. Y todos los consejos que me han podido dar los dos miembros del jurado, tanto Poti como David. Y como no, a toda la gente que no se ve. Y ya está, pues toda la alegría que me han dado. Y lo que he aprendido en este programa, pues que ha sido bastante el salir de mi mundo de la copla y de otros mundos. Hoy nos vamos a sorprender mucho contigo. No sé si tendrás algún otro anhelo o a Nelly. Pero bueno, en cualquier caso... Tengo a Nelly. Ha llegado... He vuelto. Ha llegado tu momento. Que te estrenes en esta gran final como el primer telonero. Y como siempre, superándote. Vamos a ver cómo ha ido esta semana. Venga. Pues mi paso por el programa creo y valoro que ha sido bueno porque me he visto cantando en un género que nunca lo he hecho. Pues yo cuando canté en inglés, pues la verdad fue una experiencia única. A ver, te das cuenta de que no todo es un campo de rosas, como bien dije. A un Germán Ruiz intentando batir un nuevo récord. De este programa lo que me voy a llevar van a ser dos mejores cosas que tengo. De los compañeros que los voy a llevar siempre. Y otro de los momentos que mejor he vivido fue el momento en el que canté Campanera y pasé a semifinales como favorito. Finalista. A partir de este programa veo que me puedo dedicar también a mirarme otro registro. Y a poder hacer actuaciones entre copla, pop. Y la verdad que las he defendido a las canciones conforme he podido. Y creo que ha sido bueno el paso por el programa. La vida es una fiesta, canta. La vida es una fiesta, canta. La dejé por conquistar mi ilusión y perdí su rastro Y ahora sé que es ella todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí buscándola de nuevo y ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto dígale que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé que mi vida es un desierto y muero yo de ser Dígale también que solo junto a ella puedo respirar No hay que yo en las estrellas ya ni el sol me calienta y estoy solo aquí No se aloje de ti por favor diga este No se aloje de ti por favor diga este No se aloje de ti por favor diga este Señor Mierda ¿Cuál vez usted la ha visto? Dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo, te sé Dígale también que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta y estoy solo aquí No se a lo que quieres, por favor, dígale usted Dígale también Oh, hey Bueno, 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 bueno. Germán, al trampolín, por favor. Recoge este aplauso extraordinario. Bueno, qué maravilla. Por un momento, por un momento he pensado que no eras telonero Ojalá Anda. David, ¿cómo has visto a Germán? Pues lo he visto muy bien. Lo he visto dominando la canción. Tiene sus pequeñas cositas. Hoy se trata de disfrutar. Creo que lo has disfrutado. Creo que estás cómodo. Creo que no va a haber ninguna canción que te quede también como campanera. Eso también he de decírtelo. Pero si te tengo que sacar algún pero, el B, este y el final. Pero esto se queda ahí como anecdótico, ¿sabes? O sea, cuando, si no llegamos del todo, nos cuesta apretar. No pasa nada por cambiar un poquito la armonía de la canción para que sea perfecta y ajustada a ti y a lo que puedes hacer. Por lo demás, ha sido una muy buena actuación y felicidades por haberla cantado con el pie de micro, Germán. Muchas gracias. Muy bien eso. Ya sé que te cuesta. Es el cosa de poti, sí, sí. Es el cosa de poti, ese es. Secreto, secreto. Qué gusto poder estar en un estereo que cantes y haya una persona de este nivel que te vaya a valorar. ¿Te parece, Carlos? Germán, me ha encantado. Tengo que decir que te vi como en tu casa. Te vi tranquilo. No sé cuánto tiempo tienes cantando, pero se te ve muy seguro. Luego, sí, como dijo aquí David, hubo sus cositas de desafinación. Te emocionaste. Pero también nos emocionamos nosotros contigo. A mí me emocionaste. Me gusta tu vibrato. Es diferente completamente. Y siento... Hay una cosa que me gusta mucho de España. Es que para cantar copla hay que ser español. Y eso es muy difícil. Y se te nota que lo haces muy bien. Y esa canción pop que le hayas metido un poco de lo tuyo, me ha gustado mucho. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Pues, Germán, yo voy a mojarme un poquito. Yo, ¿sabes? Y te lo dije un día al oído, te dije que yo era fan tuyo. Porque la verdad que han sido ocho galas de auténtica locura, pero hoy, con lo que dice Carlos, estabas en tu salsa. A mí me ha encantado. ¿Sabes qué me ha gustado? Suposo. A ver, a ver cómo lo ha hecho, Carlos. No, no, que tiene su estilo, ¿sabes? A ver, a ver, a ver. No, es que hay cantantes que están ahí parados. Cada uno tiene lo suyo, pero él tiene su estilo. O sea, está muy marcado. No, por eso te dije que te veía como en tu casa. O sea, que muy bien. Efectivamente. Ha quedado muy bien enseñado. ¿Sí? ¿Por qué? No, pero no, de repente le vi una pose ahí de moti ahí, sí, ahí, pecho afuera, culito para afuera. El primer día fue sin pie de micrófono. El porte torero que tiene ya, él lo trae de casa ya. Así que nada, yo creo que te tenemos que felicitar. Te mando todo mi cariño. Enhorabuena. Y la versión que has hecho de Bisbal me ha gustado mucho. Muchísimas gracias. Felicidades. Ya os decía yo que esta gala nos va a dejar indiferentes. Hemos arrancado fuerte. Pues esperaros, ¿eh? Que esto no ha hecho más que empezar. Porque... ¿Por qué te ríes? No, es que río. O sea, Daniel ha dicho, pues yo no voy a ser menos. Hombre, por supuesto. Venimos a la última gala y hay que darlo todo, por supuesto. Siempre. Siempre. Y entonces has dicho tú... Pues hoy yo les voy a demostrar al jurado lo que no han sabido ver en mí. Y voy a elegir una canción... La más difícil. Ya la has dicho tú. Gecemani. ¿Cómo se te ha ocurrido elegir esa canción? Bueno, porque yo creo que siempre los retos importantes hay que llevarlos a cabo. Y aunque sea un riesgo, porque al final todas estas canciones son un riesgo. Te pueden salir muy bien o puedes hacer como dijo Germán un día. Que no lo voy a decir. Te puedes salir por ahí, ¿no? Pero bueno. Intentaremos de ahí que salga de la mejor manera posible y disfrutarlo sobre todo. El ensayo ha sido maravilloso. Nos has emocionado a todos. Nos has puesto los pelillos de punta, las cosas como son. Eso ya me llevo. Pero es que a mí me dan ganas de cogeros a todos del cuello, porque hay que ver cómo os habéis venido arriba en la última gala. Y lleva David y Potti diciendo desde el minuto uno, poneros las pilas. Y habéis tenido que esperar todo el verano para despedir septiembre. Sí, la verdad que sí. Pero bueno. Al final, bueno... Al final, ¿qué es lo que mejor te llevas? No sé. Es este programa. Alice Senovilla. No. Vamos a ver. Al final, lo que mejor me llevo es lo bueno. Pues ya está. Me llevo lo bueno. Y si ha habido algo malo, lo dejo aquí, en la plaza de Toro, en la Camasilla de Alba. No por nada, sino que lo entierro. Y nada, sobre todo a mis compañeros, a pesar de lo que se pueda decir. Me llevo su cariño. Y ellos van a tener mi cariño siempre. Siempre, siempre y donde sea. Bueno, pues... Vamos a hacer un resumen de cómo han sido estas siete semanas en el concurso para José Daniel. Mientras él se prepara para deleitarnos con ese Zetsemani. Bueno, mi paso por el programa... Siempre doy una valoración positiva, porque el mero hecho de estar ocho semanas en pantalla es importantísimo. Luego me quedo con muchas cosas buenas. Hay veces que las cosas se salen de algo peor. Pero siempre he intentado defender mis canciones de la mejor manera posible e intentando llegar al público, a su corazoncito. Yo estoy contento y estoy feliz de lo que he conseguido y sobre todo de todo lo que me llevo, que es lo más importante. Uno de los buenos momentos fue cuando interpreté el rol de la cárcel. Pues fue un espectáculo que me gustó bastante, por lo que englobó todo el espectáculo. Yo creo que eso fue un buen día. Bueno, mi vida profesional a partir de ahora espero que la afronto con mucha ilusión, sobre todo. Y sobre todo que la vida es una fiesta que creo que es muy importante, me aporte sobre todo trabajo. Entonces yo creo que al final siempre es positivo estar ahí semana tras semana. La vida es una fiesta, canta. Yo quiero decir Si puedo pedir Y a partes de mí Este canil Ya no deseo Su amargura O la quema Yo he cambiado en ese Porque ha empezado Porque ha empezado Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste Estoy cansado Mi camino Mi camino De tres años Me parece Que son treinta Y que más Puede un hombre hacer De tres años Siempre Siempre Y Se puede Desacomblar Todo Lo que tú Quieres de mí Dejame Lo que Quieres que me clame en su flor, yo quiero verte, 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 yo quiero saber, quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber Señor si he de morir y me pone a ser mejor de lo que fui, diré si mi vida con la muerte me cumpliré, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero saber, quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber Señor, al morir que voy a conseguir, al morir que voy a conseguir, quiero saber, quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber Señor. ¿Por qué de morir? ¿Por qué? Dime el poder que tienes que me pague de ese club cuándole motivo dame un poco de club di que no es inútil deseo y moriré te enseñaste como y cuando pero no es por qué muy bien yo moriré pero pero por favor cuando pueda cuando pueda mírame por favor mira mi muerte que sea 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 ¡José Daniel! ¡José Daniel! Todo el mundo en pie aplaudiendo a José Daniel. ¡Qué maravilla! José Daniel pasa al trampolín que tienes ahora mismo en candela aquí a este jurado. David, te has emocionado que te he visto, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! Ya era hora de escuchar la voz de José Daniel en una canción en la que pegase escuchar la voz de José Daniel de verdad. ¡Felicidades, José Daniel! En primer lugar porque hay que tenerlos cuadrados para atreverse a cantar Getsemani. Eso en primer lugar. Lo que has hecho ha sido fantástico. Y la única pega que te pongo es que tenemos que trabajar más el falsete. ¿Vale? Lo único. Pero además está muy bien y además, mira, la semana que viene, el mismo viernes, Camilo Sesto cumple 70 años. Estoy convencido de que este regalo le va a gustar. Y también aprovecho para mandar un saludo a Jerónimo Rauch, que hizo maravillosamente bien el musical Jesucristo Superstar. Que seguro que también le gusta mucho tu actitud. Pero ¿cuántas cosas sabes, David, de mi vida? Es que lo he visto muy musicalero y me ha gustado. Muy musicalero. Vamos a hablar en el ensayo, que lo interprete más. Tienes toda la razón. Felicidades. Es el día que más me has hecho caso y me encanta. Gracias. Carlos, me ha encantado. Tremendo torrente de voz. Alucinando. O sea, te vi hablando ahí tranquilito y de repente sacas aquella voz tremenda. Luego tengo que decirte que me emocionaste mucho porque te imaginé y me sentí en un musical. Yo no sé si tú has trabajado en un musical. ¿Alguna vez? No, no he tenido todavía el placer. Me encantaría, pero... Guau, es que yo creo que si hace un casting queda seguro porque, de verdad, o sea, cuando nosotros vamos a ver musicales, esas son las voces que se necesitan en un musical, que te emocionen. Y tú tienes un dominio de escena brutal. Enhorabuena. Me encantó. Muchas gracias, Carlos. A todos. Pues, la verdad que... Bueno, Carlos, tú no lo sabes, pero él es de aquí, de Castilla-La Mancha. Nos ha dado la sensación de que es un poco... Parecía de Bilbao. Porque elegí... Parecía de Bilbao. José Daniel, elegir el tema más difícil del musical. Jesucristo Superstar me parece de una chulería. Lo has bordado. Director, me voy a mojar. Le quiero dar un 10 por la interpretación que has hecho. ¡Felicidades! Muchas gracias, José. ¡Felicidades, José Daniel! Y muchísimas gracias por ofrecernos este show tan espectacular. Gracias. Gracias, un placer. Gracias, José Daniel. ¡Ay! Alicia, ¿cómo vamos? Vamos a seguir. Hemos escuchado a dos caballeros y ahora vamos a escuchar a una dama. Posiblemente ella sea la concursante que más he evolucionado durante este concurso como persona. ¿Sí o no, Laura? Bueno, yo siempre he sido igual, eso sí. Yo tenía mucho miedo a las cámaras, mucho... Bueno, miedo al respeto también. Me ha costado mucho... Algo que otro complejillo. Que te hacía no mirar para arriba, sino mirar para abajo. Me ha costado mucho soltarme... Sí, la verdad que sí. Bueno, pero has tenido buenos maestros. Por supuesto, eso es verdad. Y sobre todo has tenido el mayor apoyo que podías tener, que es tu hermana. Sí. Porque si ella no te da caña, tú no terminas de espabilar. Sí, es verdad, eso es cierto. Bueno, bienaventuradas las hermanas, que ahí la tengo sentadita entre el público. Y además, te tengo que contar una cosa. Cuando yo he llegado esta tarde aquí, ha venido corriendo y me ha dicho, Ali, mi hermana te da jajajajaja esta noche con la boca abierta. Lo voy a intentar, dejarlos a todos con la boca abierta. ¿Qué es lo mejor que te llevas de este programa? Ay, lo mejor que yo me llevo es mis compañeros y... Yo era una chica bastante negativa. Y la verdad que he aprendido muchísima positividad, gracias a mis compañeros. Y gracias a Poti y a David, que me han dicho que es que tienes que sacar la energía positiva. Que ahí ya está. ¡Claro! Si está dentro de ti, pero tienes que sacarla. Lo más importante en la vida es la actitud. Incluso delante de los problemas. Sí. La actitud es lo mejor. Y ahora que no nos oye nadie entre tú y yo, ¿tú quién crees que va a ganar el programa? ¿Tienes algún favorito? Bueno, yo creo... Venga, me voy a mojar. Venga, va. Para mí, mi favorito es Ángel. Bueno, pues ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Pero ha llegado tu momento. Ha llegado mi momento. Ese momento de que tú te subas al escenario y digas, aquí estoy yo. Soy Laura Monge y me queda mucha guerra por dar. Ea. Y así ha estado Laura Monge estas siete semanas con nosotros. Lo vemos. Mi evolución en el programa, la verdad que no ha sido muy rápida porque me ha costado mucho soltarme. Pero poquito a poco yo creo que sí que he ido dando un poquito cada vez más de mí. A ver si es verdad que consigo que te sueltes la melena y veamos a la auténtica Laura Monge en ese escenario. No moriré si conmigo estás, como diamantes a brillar. Mi mejor momento del programa yo creo que ha sido, fue la primera gala, cuando de repente vi que era capaz de cantar delante de las cámaras, delante de tanta gente. Mi vida a raíz del paso por el programa va a seguir siendo la misma. Voy a seguir yendo a cantar a mis bolos, a mis pueblecitos, con mis abuelitos. Y me lo voy a pasar igualmente bien cantando y voy a seguir yendo a mis karaokes. Esto es una experiencia que he vivido y que es inolvidable nunca me voy a olvidar de ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero sí que es verdad que hay que trabajar y seguir trabajando Y para eso estamos aquí, para seguir estudiando y trabajando Y bailando si hace falta Y saltando Eso es, sobre todo eso Y culito pollo Bueno, ¿qué es lo que mejor te llevas? ¿Qué es lo que te vas a llevar del programa? No me digan los con los compañeros porque eso ya lo doy por hecho No, me llevo todo, en realidad Para mí es una experiencia única en la que he disfrutado Y bueno, ya también aprovecho para dar las gracias A producción, realización, músicos Para vosotros también, el jurado siempre Los que han estado Sobre todo mis compañeros Claro que sí, son fantásticos Y me llevo todo porque he aprendido muchísimo Y ha sido una experiencia inolvidable La verdad que gracias ¿Queréis que recordemos juntos estas siete semanas Junto al más flamenco popero? Pues ahí está El paso por el concurso ha sido bastante positivo para mí La verdad porque yo venía de un palo como es el flamenco Un género totalmente diferente Tocar otros géneros que jamás en mi vida creía yo que podía hacer Creo que me lo he trabajado bastante Me ha gustado muchísimo Me he divertido muchísimo Y me ha hecho sacar de mí cosas que yo jamás pensaba que tenía Para mí lo mejor del concurso yo creo que fue cuando empecé a darme cuenta De dónde estaba Tenía que salir de lo que yo era Ese hombre serio, chico serio De no, pues fuera americana, fuera todo Entonces ahí es donde yo dije Rompí esa barrera Quiero seguir dedicándome a la música Quiero seguir en esto, en mi pasión Entonces, bueno, creo que esto también va a ser un empujoncillo Y también un ánimo para continuar en este maravilloso mundo de la música La vida es una fiesta, canta Ven a borrarme los fracasos De mentes Ven a llenarme de caricias diferentes Ven a sacarme de este pozo de amargura Donde me encuentro yo Y dame el agua de tu fuente cristalina Y dame el verso que sin darse si adivina Que estoy sediento de cariño sin medida Cansado de dar amor De volar siempre buscando la fantasía De lío en lío como paloma perdida Que estoy cansado de secreto y de mentira Buscando un gran amor Y que sea capaz de enamorarme cada día Pelar mi sueño mientras que duerme mi día Mirarme siempre con la mirada encendida Igual que miro yo Eso es Mala mía yo nunca quise engañarte Dame las cosas que nunca supieron dar Y llenaré de amor Y no hagas caso de lo que digan la gente Tienen envidia porque yo hago libre mi interés Y es que mi amor es como un pájaro silvestre No se puede jaular De volar siempre buscando la fantasía De lío en lío como paloma perdida Estoy cansado de secreto y de mentira Buscando un gran amor Que sea capaz de enamorarme cada día Pelar mi sueño mientras que duerme mi día Mirarme siempre con la mirada encendida Igual que miro yo Igual que miro yo Ay, 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 ay Mirarme siempre con la mirada encendida Igual que mí Y no yo El público Gracias, José Pasa adelante, José Pasa el trampolín Qué maravilla, qué público esta noche en Argan Masilla de Alba Qué maravilla Qué publicazo Dios, me voy a bajar a daros unos besos David Mira, me quedo de pie, José Porque esta actuación es para quedarse de pie Yo cuando me dijeron Miren unos concursantes Yo fui buscando cositas de todos Y desde que te vi en YouTube cantar esta canción Dije, oh Dios, qué tío El primer día de la primera actuación En una de las valoraciones te dije Yo quiero que me cantes así, pero todas las noches Ojalá cantases esto Y hubieses cantado cosas como esta todas las noches Felicidades No tienes nada que demostrar Eres el mejor haciendo esto, tío Y de aquí todos los éxitos que vienen Tu disco, tus cosas Tú todo De verdad Felicidades Un placer haberme cruzado contigo Carlos Carlos, tú de esto sabes mucho Sabes mucho porque aparte de que has visto cómo canta José Pero has visto la banda que tenemos en directo Espectacular Espectacular, sí, sí Es un aplauso para esa banda maravillosa Es Orquesta Cripton Orquesta Cripton ¿Eh, Carlos? Que te acompañen unos buenos músicos Importantísimo Importantísimo, ¿verdad? ¿Qué dices de José? José, yo estoy flipando en este programa ¿Cómo que concursantes y tal? No, aquí son profesionales Me decía antes ¿Has visto? ¿José es telonero? Yo le digo, pero ¿cómo que telonero? Aquí se está intercalando No, no, no Eres un artistazo De los pies Bueno, todos los que han venido acá Y los que he visto estoy alucinando De verdad Enhorabuena Éxitos Ojalá que te vean discográficas Mánagers Que te vean gente Que sepan lo que tú eres Porque eres excelente en lo tuyo De verdad Excelente Claro que sí, José De verdad Que no eches el saco roto La conversación de esta tarde En el ensayo Estás en el camino Pero muy, muy de ahí Muy avanzado ya ese camino Así que solo falta ya sacar a la luz Ese trabajo espectacular Ese disco ¿Cómo se va a llamar? Punto de partida ¿Qué punto de partida? Pues es este Pues y punto de partida Y punto final Porque este es nuestro mejor programa Y es tu mejor programa Que te ha dado mucho Así que felicidades Y nos vamos Muchas gracias Vamos allá Bravo Bueno Carlos Que nos... A ver Este momento a mí Este momento me encanta Me encanta porque bajo aquí al pueblo Y de cerca veo a la gente guapa Sí, no pongas esa cara Ven aquí, mi vida Ven aquí Y si no, no haber venido A ver Oye, ¿tú quién eres? Yo soy la madre de Sara La madre de Sara Pero si es que eres igual de guapa que ella Gracias Oye, ¿tú crees que podría ganar Sara el concurso? No lo sé Puede ganar cualquiera Son todos muy buenos Son todos muy buenos Pero di la verdad Se lo merecen todos Todos se lo merecen Sí Si tú le preguntas a la madre de la Pantoja ¿Podría ganar la chiquilla? Claro La chiquilla La chiquilla Claro que gana Bueno, vamos a... Vamos a dar rienda suelta Que queda noche por delante Ya veremos a ver qué es lo que pasa Vale, qué guapa eres A ver A ver Las mejores galas Oye, ¿esto está preparado esto? Este público de Argamasilla Esto es espectacular ¿Tú quién eres, mi vida? La abuela de Palomio La abuela de... Tú eres la abuela de Palomio Tú eres la abuela roquera Qué barbaridad Qué cosa más linda, Dios mío Palomi ¿Qué decimos de Palomi? Pues que es maravillosa Claro que va a decir la abuela Claro ¿Ha cantado bien? No, porque todavía no ha cantado Te pillé Pues prepárate ¿No lo has visto a ensayar, no? Sí, sí, he visto el ensayo ¿Has visto esta tarde el ensayo? Sí, sí, sí Pues sabes lo que tiene Palomi Raro Que el ensayo es como de medio pelo Pero cuando llega a la actuación Se viene con lo chiquitilla que es Se viene arriba ¿Cómo te llamas? Rosa Rosa Le das un beso, Rosa Claro, encantada Qué cosa más guapa, Dios mío Entonces, preparado Tenemos aquí Vamos No te conozco Pero inconfundible Ponte para acá ¿Qué llevas puesto? Madre de Dios ¿Esto qué es? No te gusta Sí, sí, sí que me gusta Pero qué Fíjate qué camiseta Es tu hijo Hombre Pero es que os parecís muchísimo La verdad que resultó un poco más alto que él ¿Cómo ves a tu hijo? ¿Cómo lo ves? Muy bien, muy bien ¿Sí? ¿Cómo para ganar? Sí Claro Claro Yo me imagino que todos queremos que ganen nuestros familiares ¿Verdad que sí? Pues sí, pues sí Oye, esa camiseta la quiero como para mí Vale ¿Sí? Encantado de tenerte aquí esta noche A disfrutar, ¿eh? Gracias Aquí me voy a quedar un rato y no me echa nadie de aquí ¿Cómo estás, mi vida? ¿Tú quién eres? Yo soy la mamá de Elena ¿La mamá de Elena? Sí ¿Pero cómo se puede tener una mamá tan... ¿Pero quién es mayor? ¿Elena o tú? No, somos las dos Nos llevamos un año Os lleváis un año Qué cosa, qué prodigio de la naturaleza Un añito y una madre y una hija Sí ¿Cómo ves a Elena? Bien, yo la veo muy bien Muy bien Muy bien Qué chica tan trabajadora, ¿no? Sí ¿Pero es muy tímida? Yo creo que a lo mejor un poco lo que es la cámara y eso le puede Pero vamos, para nada, ¿eh? Oye, a ti no te pone nerviosa la cámara Bueno Ni la cámara, ni yo, ni nadie Nada, nada, ¿no? No, ya te veo, ya te veo En cuanto termine la gala tenemos un guate que hay que vas a ver Oye, guapísima, un placer, ¿eh? Un placer Eh, Alicia ¿Dónde? Ahí, Alicia Estoy aquí Ahí está mi vida Estoy aquí Cuidado, no te me vayas a tropezar En la última gala Ten cuidadito con las uniones del camino Claro Que tú mucho por preguntar por los concursantes Por los concursantes y no has preguntado por Carlos Baute ¿Quién? A ver, ¿quién quiere que cante Carlos Baute? Pero ¿Quién quiere adoptar a Carlos Baute? ¿Quién se quiere casar con Carlos Baute? Yo Bueno, pues no, de momento solo le vamos a disfrutar como artista Que para lo demás ya está cogido Así que, Carlos Baute de mi arma, ven aquí conmigo Déjame que me aproveche de ti este poquito Bueno, ¿cómo te lo estás pasando? Cuéntame Bueno, lo estaba hablando ahorita que estoy alucinando con los artistazos que están aquí Estoy encantado, feliz Me han dicho que este programa es líder acá Y es que tiene que ser líder en toda España Porque, de verdad, primero tú Me encanta como lo haces siempre Pero porque tú me miras siempre con muy buenos ojos ¿Uno se la pasa bien aquí? ¿Sí o no? Yo veo la sonrisa allá abajo O sea, este público que uno dice No, la televisión es una mentira No, no, no Aquí todo es de verdad El talento que está aquí es de verdad La gente que está aquí es de verdad La producción de verdad Así que estoy muy feliz de poder estrenar este tema aquí Amor y dolor Y darle un poquito de caña aquí Reggaetón a la gente Pues te dejo con tu público Con la orquesta Y con tu música Cuidado de duro Gracias Dedicado Viviré de amor y dolor Oh yeah Viviré de amor y dolor Lo grande Alés y Quifido Junto a Calopo Intenté mil veces olvidarte Pero me da razones para pensar en ti Y yo no juego así Yo nunca he pedido enamorarme Pero es que lo que siento no depende de mí Y yo te culpo a ti Nunca había sufrido por amor Mi amor es lo que más me duele Yo nunca te di mi corazón Lo robas porque te entretiene Ella siempre tiene la razón Incluso cuando no la tiene Busca una abogada a mi favor Que cobre lo que ella me debe Ponte en mi lugar Tú tienes la cura en dolor Déjame volar Suéltame las alas amor No voy a llorar Y aunque me hagan falta tus besos Aunque se me arropan los huesos No me llames más por favor Viviré de amor y dolor Viviré de amor y dolor Viviré de amor y dolor Ahora la bola está en mi cancha El amor no se hizo para mí Eso veo Antirromance se me convertir en adeo Al tal cupido ese le baja el dedo Ya no creo en las historias de Romeo No me llames Dime no me pa' usted Cuando me vea Vete pa' otra parte Ahora te toca resignarte Vea y escuchala lo grande con calopante Nunca había sufrido por amor Y amor es lo que más me duele Yo nunca te di mi corazón Lo robas porque te entretiene Ella siempre tiene la razón Incluso cuando no la tiene Busca una abogada a mi favor Que cobre lo que ella me debe Ponte en mi lugar Tú tienes la cura del dolor Déjame volar Suéltame las alas amor No voy a llorar Y aunque me hagan falta tus besos Aunque se me arropan los huesos No me llames más por favor Viviré de amor y dolor Viviré de amor y dolor Ponte en mi lugar Tú tienes la cura del dolor Déjame volar Suéltame las alas amor No voy a llorar Aunque me hagan falta tus besos Aunque se me arropan los huesos No me llames más por favor Viviré de amor y dolor ¡Bravo, Carlos! ¡Bravo, Carlos! ¡Jurado de lujo! Sara, nuestra primera finalista de la gran final de la vida ¡Es una fiesta! ¡Uh! ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Sí. Yo estaría de los nervios. Estoy de los nervios. Yo no canto Sí Pues yo en estos momentos Estoy más tranquila Que en todas estas galas Fíjate Antes de empezar Bueno, de llegar aquí Sí que estaba nerviosa Como todos Porque hoy estamos todos Bastante nerviosos Pero ahora ya me he relajado He visto aquí a Carlos Baute Como se ha enrollado y tal He bailado Me he hecho aquí dos bailes Y me he relajado O sea, ha soltado adrenalina Sí, sí, sí Pero te habrá guardado algo para el escenario Hombre, claro Sí, ¿no? Sí Porque a ver, Sara es cantante Es artista Es empresaria Es representante Sí Pero es muchas cosas Demasiadas ¿Y vas a abandonar alguna? Que me han dicho por ahí las malas lenguas Que estabas un poquito cansada Sí No me lo puedo creer A ver, no, no No voy a abandonar Del todo nada Pero sí que es verdad Que hay cosas Que tengo que dejar Y por ejemplo Pues el tema de la orquesta Sí que lo voy a parar un poquito Porque no llego No llego a todos sitios Es imposible Ya No puedo estar en tantos sitios A la vez Te iba a preguntar Quién es tu favorito Pero claro, tú eres finalista Claro Y sería un poco raro preguntarte Porque tú me dirías yo Pues claro Sí, ¿no? Me encanta Porque ella es así De clara Desde el minuto uno ¿Queréis verlo? Pues este ha sido su paso por el programa Mi paso por este programa Me voy a llevar Que he perdido ese miedo Tan atroz Que tenía a las cámaras Ahora me siento mucho más segura Tanto a la hora de hablar Como a la hora de cantar Y además de eso Pues me llevo unos grandes compañeros Me llevo amigos del programa Y me llevo profesionales Con los que espero En un futuro muy próximo Pues poder trabajar con ellos Mi mejor momento Dentro del programa Diría que fue la primera gala Por todo lo que me conllevaba Era mi primera actuación Con cámaras Venía bastante nerviosa A mí la actuación me gustó Y la valoración que tuve Pues también fue bastante positiva Esto lo bordas, chavala Enhorabuena Muchas gracias La vida es una fiesta Para mí Ha hecho que se cumpliera Esa asignatura pendiente Que yo tenía Como era participar En un talent show De cantantes en televisión Y ya a partir de aquí Pues ya Lo que me echan La vida es una fiesta Cantar Bueno, a ver Quiero veros arriba, eh Quiero veros arriba En este tema Voy a contar Con unos maestros Para la guitarra Como son Antonio López Y tenemos aquí A David Padilla A ver A ver Chicos Vamos ahí Quiero estar por más de arriba ¿Eh? Vuelan con un peo vacío Sobre mi cabeza Vuelan por el cementerio De mi voluntad Sigo buscando La niña Que llora Tus fiestas Si hay una canzana Se flora Por mi fuera ¡Vámonos arriba! Mírame Con la estrella Volar a mis pies Vuelvo a casa Perdida otra vez Porque no sé Dejar de adorarte Mírame Vuelo en columpio Vacío Vuelvo rozando la arena Tejan las huellas Delante El caído Al pasar Huellas Que siempre Me llevan A ti Quita pena Como una dosis De vida Pugas Que me diste A tu mar Mírame Con la estrella Volar a mis pies Vuelvo a casa Perdida otra vez ¿Por qué no sé Dejar de adorarte Y el saludo Y el saludo Cada vez Que me ha dejado De ti Cada vez Que prefiero Morir Desde tu Y el saludo Y el saludo Dejiste tu carita Es una rosa Sin abrir Mírame Con la estrella Volar a mis pies Vuelvo a casa Perdida otra vez Porque no sé Dejar de adorarte Piensa en mí Cada vez Cada vez Que me alejo De ti Se me conste Los labios Conmigo Y la luna Me pinta Los ojos Mírame Cada vez Que te vas Pienso a ti Cada vez Que prefiero Morir Cada vez Que me ves Es así Cada vez Que te vas Mírame 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 Sobraba Bueno, Sara Muchas gracias Sara, el trampolín Que casi saltas del trampolín abajo Qué entusiasmo Lo has puesto, chiquilla Qué maravilla A ver, David que te he visto con cara como de conejo. ¿De conejo? ¿Cómo es la cara de conejo? Había un momento que me has mirado como diciendo ¿Ese final de dónde salió? Ese final ha salido de que en el ensayo yo le he dicho haz el final más espectacular, hazle ahí un rollito, un poco Mónica Naranjo. ¿Qué ha pasado? Que como tú has dicho, se ha emocionado tanto que bueno, ha estado ahí, ahí. No ha estado mal, pero tampoco ha estado perfecto como lo hace Sara. En cualquier caso, tú no puedes dejar de cantar en la orquesta, Sara. Después de lo que has hecho esta noche, que por fin hemos visto a la Sara orquestera, ¿sí o no, señores de Argamasilla de Alba? ¿A que tiene que seguir? Claro que sí, de verdad. Nada, solo ha sido el final. El resto de la actuación ha estado muy bien. Claro que sí. Carlos Bauter. Oye, ¿a ti te gusta el rock and roll o cómo es la cosa? Sí. ¿Te has dedicado a esto toda tu vida o cómo? Sí, llevo toda la vida en orquestas y demás. Y bueno, mi palo más fuerte es el rock. El rock and roll. Me encanta tu style, me encanta cómo lo hiciste. La voz, tienes mucho poderío y dominio escena total. Y el público ahí, estabas en lo tuyo. Se nota que eres profesional. Muchas gracias. Enhorabuena. Enhorabuena. Sara, o me prometes ahora mismo que no vas a dejar la orquesta o no te digo nada. A ver, del todo, del todo no la voy a dejar, pero sí que, bueno, pues de dedicarme de lleno lo voy a dejar un poco como un hobby para cuando tenga tiempo y... Como un hobby te voy a dar yo a ti. Sí. Yo viendo el trajín de vida que tiene, no me extraña que quiera salir corriendo por alguno de estos sitios que manejas como productora, como industrial, como empresaria, como cantante. Pero creo que de todo eso que he nombrado, me quedo con lo de cantante. Me has dado un recorrido ahí musical en este tema. Yo creo que estabas preciosa, estupendísima. Así que, felicidades. Muchas gracias, Poti. Vámonos. Gracias. Gracias. Me he perdido. Con lo de industrial me he quedado muerta, Poti. ¿Qué es eso de industrial? ¿Industrial de qué? ¿Tiene una industria o...? Del cante. Pues sí, tiene una industria de arte. De arte. Vale, véalo. No te voy a poner en un apieto. Que está aquí mi palomis con las manitas. Cógelas, cógelas, cógelas. Digo, pero eso es de los nervios. Pero es que la tirinitana hasta los labios. Te hace ti, 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 ti. ¿Qué te pasa? Estás atacada. Y tengo frío. ¿Tiene frío? Pero eso es de los nervios, ¿eh? Ya, yo también lo veo. Se hace una temperatura maravillosa. Ya, en cuanto cante, seguro que tengo ya calor. Y además vas a subir la temperatura en este recinto de Alga Masilla, ¿a que sí? Sí. Bueno, ¿cómo estás? Bien, pero nerviosa. ¿Hoy se puede decir que es uno de los días más importantes de tu vida? Pues sí, claro. ¿Tú crees que te juegas mucho? Sí me lo juego. A ver, yo nerviosa estoy siempre. Yo quiero que me salga mi canción como todos la tenemos ensayada y tal. Los nervios luego te pueden fallar. Pero yo espero que me salga genial y no sé qué decirte. Sí, de verdad. Bueno, tú sabes que eres una de las alumnas más aventajadas, lo hemos dicho desde el principio. Porque no has sido respondona, no te has enfadado mucho, has sido como una esponja, has cogido todos los consejos que te ha dado el jurado. Y sobre lo contrario que José Daniel, hombre, no, yo tampoco diría tanto, José Daniel, no seas tan malo contigo mismo. No, hombre, no. Lo que pasa es que tú eres perro viejo y ella es una niña que está como quien dice comenzando. Tiene muchas ganas de aprender, tiene muchas ganas de seguir. Sí, sobre todo yo no voy a dejar esto nunca. Y lo que sí que me da mucha pena que se acabe ya porque he cogido mucho cariño a todo el mundo. Volverte a ver a ti ha sido una de las mejores cosas. No me digas eso que me ponga llorar. Sí, y ya luego nos despedimos porque yo tampoco quiero llorar antes de cantar. Venga, compongámonos. Vamos a ver tu paso por el programa y el escenario te está esperando. Así que, a por todas, Palomi. Gracias. Para mí, haber pasado por La Vida es una fiesta ha sido lo mejor que he podido hacer porque me ha traído muchas alegrías. He ganado mucho porque me he conocido a mí misma. He cantado en inglés, he cantado por Shakira, he cantado por Estopa, he cantado mucha diversidad de canciones y he ganado con eso. Me quedaría sin duda con la actuación de Chandelier. Cuando acabé de cantar, me sentí de verdad de una manera especial. Era como que me crecí un montón. Me había salido como yo quería. Esta era una canción súper difícil en la vida. Me iba yo a imaginar verme cantando esa canción. Yo espero tener muchas oportunidades en la música, poder ir a otros concursos, poder... Voy a seguir siempre y no voy a dejar nunca de luchar. Lo que sí que hará ya, pues toca ponerse a estudiar otra vez y volver con la rutina y la vida normal. Pero yo jamás dejaré de luchar por la música. Que el amor es el que tengo en España. Que es una fiesta canta. Que no sé si no supe decir que no eras todo para mí. Perdón por el dolor. Perdón a cada lágrima. Yo sé que no merezco más. Pero si no supe decir que no hay nada. Pero si no te tengo aquí. No sé vivir. Vente conmigo. No te vayas perdón. 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 Y ahora que te vayas. Ya sé que no te voy a olvidar. Si no supe amarte amor No, quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás tan solo Y ahora que te veo apartar Sé que no te voy a olvidar Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás tan solo Y ahora que te veo apartar Con lo chiquitina que eres ¿Y de dónde sale esa voz? Dios mío ¿De dónde sale esa voz? Ay, no estás emocionado David Estoy aquí aguantando las lagrimitas A ver Para mí Trabajar contigo en este programa Ha sido increíble, Paloma He disfrutado cada momento Que he compartido contigo Delante y detrás de las cámaras Creo que tienes una evolución En el programa increíble Y te deseo lo mejor No tienes nada que demostrar Te digo, como he dicho antes Todos habéis demostrado Que sois maravillosos La prestación de esta noche Ha sido fantástica Y te deseo lo mejor Lo mejor de lo mejor De verdad, felicidades Y muchas gracias Por todo lo que nos has dado A la vida es una fiesta Pase lo que pase Ya lo tiene Ya lo tiene lo mejor Y el vestido No sé quién lo ha elegido Pero impecable Perfecto Carlos Baute Eres espectacular, Paloma Gracias por regalarnos Esta noche tu talento Eres divina Marabuena Enhorabuena Enhorabuena Palomi Yo el primer día La primera gala Te llamé Paloma Y me corregiste Es que Paloma Es nombre de pájaro Llámame Palomi Palomi Es orgullosa de ello Muchas felicidades Mi amor Por todo a vosotros Vámonos Mira a la abuela La abuela le da Se llame como quiera Pero qué chabalada Madre mía Cómo nos hemos emocionado Qué fuerte Es que además Yo menos mal Que no soy jura De este programa Porque yo Sabéis que os quiero Mucho a todos Pero lo dije En el primer programa Es que Palomi Es mi niña La conocí con 16 añitos Cuando llegó Con mucha ilusión Al programa de Copla De esta casa A tu vera Lo tuvo que dejar Por un problema De la garganta Y bueno Y mira qué garganta Y mira qué garganta Y mira qué garganta Así que bueno Nos hemos emocionado Todos un poco Yo creo que estamos Emocionados desde el minuto uno Y ahora a ti Te queda un papelón Porque esto Os he dicho que esto Se iba a ir calentando Ángel Hay que responsabilidad Ahora Y además tú eres El único chico finalista De esta primera Final De la vida Es una fiesta Eso como que impone más Pues aún más responsabilidad Y más miedo Porque qué tres lobas Tenemos hoy en el escenario Para competir Difícil Y un tigre O un león Lo intentaré Leóncito Bueno ¿Qué has aprendido Con este programa Ángel? Pues he aprendido De todos los profesionales Cosas como Saber escuchar Respetar Y admirar A todos los compañeros Que tenemos aquí detrás A ti A ellos A todos ¿Tú te acuerdas Que te dijo En alguna ocasión David No te pongas Estás con brillos ¿Tú le has visto Las zapatillas Que trae hoy? Sí Además Bueno Ahora cuando vea mi actuación Quiero dedicarle La silla Que he hecho Especialmente a David Y mi pajarita También para él Las doquerías brillo Es un homenaje Para ti Es que Ángel Valero Está en la final Y esto se tiene que notar Y brilla tope Claro que sí Claro que sí Antes muerto Qué sencillo Ya lo sabéis Y además estamos en Castilla La mancha Brilla la noche Una temperatura maravillosa Y queréis ver Cómo ha sido el paso De Ángel Valero Por este programa Pues ahí lo tenéis A mí la vida es una fiesta Ha sido un paso muy importante Porque he aprendido mucho Yo creo que todo ha sido Favorable y positivo Hombre Hay cosas negativas Pero me quedo con el positivo siempre Me llevo a mis compañeros Me he aprendido muchas cosas A nivel musical De David Moreno De Poti Incluso de Aliza De todo Y de gente que está Por detrás de las cámaras También aprendo mucho Para encontrar el camino Y por Desde el programa Me llevo dos momentos Muy importantes El primero Clavado en un bar La actuación de la tercera gala Si no me equivoco Que fue una canción Que no es mi estilo Y creo que la hice bastante bien Y yo mismo me sorprendí Y vi que puedo hacer Ese estilo de música Y por otro lado Me llevo Una valoración concreta De Poti Que me dijo Que no tenía nada Que decirme Y que Siguiese adelante Eso es una apuesta En escena de un profesional Por ahí Se va para adelante A partir de ahora Yo creo que Mi vida va a cambiar Porque estaba En casi la copla Y yo creo que he conseguido Mostrar Que puedo hacer más estilos Y sobre todo Me voy a llevar Que la gente Que me ve por la calle Gane o no Me dé igual Yo siempre quiero participar Y estar Sobre todo a gusto Con lo que hago Que me felicito Cuando me ven Con eso me quedo La vida es una fiesta Canta Imagina Las cosas Que pudiera hacer Contigo Imagina Imagina La paz Y la ternura Que sentimos Imagina Lo dulce Y lo divino Que sería Imagina Que juntos estaremos Algún día No existe amor igual Que el que te puedo dar Toda la vida Yo sé Que puedo ser Quien te haga más feliz Más consentida Imagina La noche Que te duermas En mis brazos Imagina Besar todo tu cuerpo Muy despacio Imagina Todo dicho Lo que tengo En mi guardado En mi guardado Imagina Te entrego El corazón No te lo doy Te lo regalo Imagina Imagina Querernos Con locura Y sin medida Imagina Vivir Con tanto amor Toda la vida No existe amor igual Que el que te puedo dar Toda la vida No existe amor igual Toda la vida Yo sé Que puedo ser Quien te haga más feliz Más consentida Imagina La noche Que te duermas En mis brazos Imagina Besar todo tu cuerpo Muy despacio Imagina Todito lo que tengo En mi guardado Imagina Te entrego el corazón No te lo doy Te lo regalo 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 Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Imagina Si puedes, imagínate, mi amor, cuánto te amo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Ángel! Mira el público, como grita tu nombre. Vamos al trampolín, Ángel. Vamos a ver qué opina el jurado. David. Oye, ¿qué hacéis de pie? ¡Qué entusiasmo! Yo ya no puedo bajarme. Así me gusta. Yo ya me tengo que quedar de pie para todos porque todos se lo merecen. ¿Qué opinas? Ángel, felicidades. No ha sido tu mejor actuación. ¿No? No, no ha sido tu mejor actuación, pero vamos a valorar toda la trayectoria en el concurso, así que no te preocupes. Ha habido algún problema, comentábamos con Carlos, de afinación. un poquito semitonado en algunos momentos, pero lo que sí que me ha quedado claro es que además de ser un cantante de orquesta fantástico, que nos lo has demostrado en la vida de una fiesta semana tras semana, eres un auténtico galán, tío. Sí. O sea, Cristian Castro tiene que estar en México ahora mismo así, diciendo, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Felicidades por este nuevo registro, ponte todo el brilli brilli que te dé la gana, ponte el taburete, lo que quieras, y de aquí, pa'lante, como te digo. Pa'lante. Carlos, ¿cómo has visto a Ángel? Yo estoy de subidón, aquí es imposible sentarse, como ha dicho aquí David. David, estoy feliz, estoy feliz de que me hayan invitado esta noche porque he descubierto nuevos artistas en España, que viva el talento español, que viva Ángel, enhorabuena. Creo que esta no es tu mejor canción en cuestión de tesitura, o sea, se nota que tienes una voz espectacular. Yo me estuve diciendo las canciones que cantabas y dije, ¡uy! Esta no ha sido, yo creo, no sé, no he visto las demás, pero se nota que tienes un talento tremendo. Pero yo hubiese escogido otra canción. Creo que esta noche la escogiste tú, ¿no? Bueno, sí. ¿Sí? Bueno, no pasa nada. Pero tienes mucho talento y a ver si después me envían videos tuyos, los veo en YouTube, ¿no? Claro que sí. Sí, pasó a tener más información. Porque me estoy haciendo fans de ustedes. Oye, una cosa, una cosa, es que no he entendido el chiste, que a veces te quieres hacer gracioso David y no he entendido el chiste. Es que gracias a ti te sale el mejor que a mí, eso seguro. No, pero ¿por qué? Qué galán, o sea, no tenía otra ropa para ponerse, solo dos, un smoking. Porque no te pongas celoso porque se ha puesto smoking y pajarita y porque la suya brilla más que la tuya. No estés celoso. Ahí lo de los brillos de la pajarita. Señora, o sea, que podía estar muy bien también. Claro que sí, hombre, por Dios. Oye, enhorabuena, enhorabuena porque efectivamente te queda muy bien el smoking, pero rompo una lanza en tu favor porque a mí me ha gustado mucho, porque tú eres un cantante de copla y es que antes decía Carlos, para cantar bien copla hay que ser español, pero es que lo que ha cantado es que está muy bien y no es tu género favorito. Increíble, no, es que cantar copla yo lo veo dificilísimo. Claro, entonces pues él tiene un registro muy exceso. Tremendo. Y como estamos buscando el cantante más completo, este señor creo que tiene muchas posibilidades. Sí, fíjate, pues no noté que cantaba copla. Ah, increíble. ¡Felicidades Ángel! ¡Guau! Muchas gracias por el show. Gracias. Bueno, pues vamos con la última finalista de esta primera final. La voz, porque ella es la voz del programa. No nos vamos a engañar, las cosas como son. Tienes una técnica vocal que yo creo que te lo han dicho habitualmente Poti y David, que los he tenido que sufrir durante siete semanas y hoy la octava. Pero casi todos los terceros miembros del jurado han coincidido en que tenías la mejor voz. Tú eres consciente, porque lo hemos hablado aquí, que hay cositas que te gustaría más moverte como Ángel, por ejemplo, no te gustaría tener el pelo tan corto como José Daniel. Pero bueno, ¿qué esperas de este programa? Seguro que tienes ya proyectos. Elena Bella. A ver, la verdad que lo que espero que sea como un punto de inicio en cuanto a mi carrera artística, por así decirlo, que sea un punto de inicio en el que pueda, a partir de aquí, voy a seguir formándome, ¿no? Y como dije, quien la sigue, la consigue. Y bueno, a partir de aquí, a por todas. De hecho, en unos días te vas a Madrid. Sí, ya dentro de poquito. A cumplir tu sueño. Bueno, a intentar formarme, bueno, a formarme para intentar cumplirlo. Para cumplir tu sueño, claro. Los sueños hay que seguir persiguiéndolos hasta que se consiguen, Elena. Y tú eres una niña trabajadora, constante, muy exigente contigo misma, quizás demasiado, y tímida. ¿Se nos ha curado un poquito la timidez en este programa? Sí, sí, hombre. ¿Para qué te ha servido estar aquí? Hombre, yo antes era mucho más retraída en cuanto a hablar contigo, por ejemplo, ¿no? Yo era muchísimo más retraída delante de las cámaras a hablar. Y ahora yo creo que no tanto. ¿Qué tal suelta la melena? Sí. ¿Tanto pañuelos, ni tanto lazo, ni tanta diadema? Claro que sí. Pues fíjense, así entró, y esta noche la van a ver cómo sale de este programa, Elena Bella. Mi paso por el programa creo que ha sido bastante positivo para mí, porque al principio era muchísimo más retraída de lo que soy ahora. Aunque algunos me sigan considerando fría. Pero yo creo que he evolucionado positivamente a lo largo de este concurso. Mi mejor momento en el programa fue cuando interpreté la famosa canción de Whitney Houston, I Will Always Love You, que para mí, bueno, era una de mis favoritas y yo tenía muchísimas ganas de que me dieran ese tema. Y bueno, me tiré toda la semana fónica y yo decía, ahora que me han dado el tema que más me gusta, entonces al final me salió y lo pude defender. Mi vida quiero que sea un no parar de aprender en cuanto al mundo de la música y seguir luchando por mi sueño hasta que lo consiga, ¿no? Porque quien la sigue, la consigue. ¿Sabes que no pido la felicidad? La vida es una fiesta tonta. ¡Gracias! 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 Elena ¡Gracias! Os has dejado a todos con la boca abierta! ¡David! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! dólar, anónimo! Elena, esa pose final lo decía todo. Repítela, repítela. Que la veamos ahí. Ahí. Eres una ganadora, Elena. Da igual lo que pase aquí. Tienes una voz impresionante, lo has demostrado esta noche. Has tenido problemas con los iniar, se te caían, pero de eso nos damos cuenta solo unos pocos. Aún así, has mantenido la canción, has mantenido el tipo y eso además es de ser una gran artista. Felicidades. Si ganas, como el premio es un viaje por Europa, yo me apunto. Nos vamos a Londres al estreno del musical de Dreamgirls, que es de donde sale esta canción, que se estrena el mes que viene. A ver, a ver. Carlos, ¿tú crees que es una gran artista, como dice David? Ella cautiva a cualquiera. Aparte tengo que decirte que eres muy sensual. Uy, por favor, muchas gracias. Pero piropo. Oye, Carlos, tiene la voz, tiene el cuerpo, tiene los movimientos, tiene el poderío, tiene la garra. Me encantó. Es que no sabes cómo se apellida. Se llama Elena. Elena, ¿qué? Elena, ¿qué? Bella. Bella. O sea, que no ibas por mal camino, Carlos. Y yo creo que se ha convertido en Elena, bellísima, porque se tiene que estar bellísima. Y, chiquilla, tienes un futuro, pero además ya inminente. Presente. No a largo, un presente. Un presente. Efectivamente, el futuro es inminente, es un presente, porque vaya voz. Yo creo que esta es la vez. Ha sido tu gala, ha sido tu canción y ha sido tu noche. O sea, que enhorabuena de corazón. Felicidades. Muchas gracias. 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 Felicidades, Elena. Como siempre, maravillosa. Bella donde las haya. Bueno, ya sabéis lo que significa cuando yo llego aquí, ¿no? Y han terminado las actuaciones. Que a partir de ahora se masca la tragedia. No, hombre, no. Que tampoco es para tanto. Bueno, ellos lo van a tener realmente difícil, ¿eh? El jurado esta noche lo va a tener muy difícil. Y eso que nada más que tienen que decidir entre cuatro. Elena, Palomi, Sara o Ángel. Bueno, chicos, ¿cómo están esos nervios? ¿Bien? Regular, ¿no? Bueno, tranquilos. Porque ya sabéis que el ganador de esta noche, además de llevarse el reconocimiento de toda Castilla-La Mancha como el mejor cantante del verano 2016 de Castilla-La Mancha, va a poder disfrutar de un maravilloso viaje por Europa para dos personas. Gracias, gentileza de Alcón Viajes y Viajes Ecuador. Ahí es nada. Que yo creo que después de estar trabajando durante todo el verano y dejándose la piel en este escenario durante ocho semanas, yo creo que les va a venir muy bien. Pero cuidadito, que los teloneros, mis teloneros, José Mora, José Daniel, Germán y Laura, como teloneros, también ellos van a tener un reconocimiento especial esta noche. Y el mejor telonero va a tener así cerquita el mejor ecofono ola realizado en madera de bengue y cerezo hecho completamente a mano. Así que... Bien, ¿no? Bueno, chicos, vamos a dejar a los teloneros y a los finalistas que se sigan mordiendo un poco las uñitas mientras el jurado delibera una gran noche, una gran final y una gran orquesta que nos ha acompañado durante todo el verano. Y además hoy están como en casa, porque alguno juega con ventaja. Como diría mi amigo David, algunos son autóctonos de la tierra, ¿verdad? Como Antonio, nuestro guitarra. ¡Ole! Está en su tierra, pero no es el único. También Robert, nuestro batería. También es de aquí, de Arga Masilla. Maravilloso. Pero además yo os decía al comienzo del programa que iba a ser una noche emocionante, una noche llena de sorpresas y una noche cargada de emoción. Porque ellos también esta noche querían dar lo mejor a todo el público de Castilla-La Mancha y especialmente a los seguidores de este programa, porque esta noche la orquesta estrena en primicia un tema compuesto por vosotros mismos. Cristina, cuéntamelo. Nada, pues a ver. ¿Qué estáis de los nervios? Ya ves. Fíjate, o sea, tantos días aquí... O sea, llevas toda la vida subiendo el escenario. Y me acerco y te tiemblan las piernas. Es que es la primera vez que hablo, ¿eh? ¿En serio? Es el primer día que hablo aquí. ¿Cómo se llama ese maravilloso tema con el que nos vais a idear hoy en esta gran final? Falsa realidad. Falsa realidad? Que de falsa tiene poco. De falsa poco. Esta noche es una realidad y la realidad se llama Orquesta Krypton. Orquesta Krypton. ¡Falsa y se unida! Oh... 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 Se siente sola en un rincón pidiendo a voces comprensión Su heroína es la costumbre la sumisión es su adición De día solo a su dolor de noche en blanco es de otro amor No solamente se detiene, esperando solución Y una llamada brota un tallo que le siembra el corazón Así la venas que le aprieta, le presiona lentamente Descortando el sabor Quiere salir, quiere gritar, el descomercio de su altar Puede romper sus ángulos y derramar su libertad Quiere salir, quiere gritar, dar sus alas a volar Quiere escaparse de su falsa realidad No habrá más lágrimas que echar, solo ilusión al despertar Será su mirada que tenga la luz de la oscuridad Y una llamada brota un tallo que le siembra el corazón Así la venas que le aprieta, le presiona lentamente Descortando el sabor Quiere salir, quiere gritar, el descomercio de su altar Puede romper sus ángulos y reclamar su libertad Quiere salir, quiere gritar, dar sus alas a volar El descomercio de su falsa realidad Quiere salir, quiere gritar, el descomercio de su altar Puede romper su voz a gritos y reclamar su libertad Quiere salir, quiere gritar, dar sus alas a volar El descomercio de su falsa realidad Quiere salir, quiere gritar, el descomercio de su falsa realidad Muchísimas gracias 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 Venga Ay, espera que me caigo Que se me ha caigado en agua Otra vez casi me caigo por la escalera Pero es que es de mi sino Es que con tanto de esto ¿Y quién te agarró subiendo? Tú ¿Cómo te he salvado la vida? Un hombre de traje De smoking ¿A quién le queda mejor el smoking? ¿A Ángel o a mí? Es que me pones en un apuro Ya Pero a ti no te queda mal Bueno Hombre, como pareja a mí me vienes mejor Porque Ángel me un poquito más bajito Bueno, pues sí Sí Pero yo no estoy mal Esto es para desintoxicarte un poco De la tensión que a mí se está viviendo ahí dentro Gracias, te lo agradezco Porque vaya atracón que llevamos a Alicia Qué gala, qué maravilla Cómo se han venido todos arriba Lo que decías Cómo han cantado todos Te lo dije Es una barbaridad Qué gusto poder hacer un programa así Bueno Pero yo a mí me gustaría que en este escenario Hasta el último minuto Nos acompañara Carlos Baute Carlos, amigo Así que Carlos, por favor Quiero que seas testigo De todo lo que va a ocurrir A partir de este momento Amigo, Carlos Pásate Sobre todo porque teniéndote aquí Como que la gente se viene un poquito más arriba Ah, bueno, muy bien Bueno, ¿ha sido complicado la elección? Complicado Claro que sí Es que los ocho son buenísimos Claro Difícil Por eso yo no soy jurado nunca Porque yo me quedaría con todos Es terrible ser jurado A mí no me gusta para nada Bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno Podemos Mira, para mí Ah, no, es broma Es broma No, así no Así no ¡Pah! Y estropea al final Ahí, ahí No, mira No, yo no Oye No ¿Qué? Alicia, una cosa que hemos estado pactando ahí ¿Por qué no elegimos primero ¿Por qué no elegimos primero el mejor telonero? ¿Sí? Sí Me parece perfecto Pero que si te parece que lo elijan sus compañeros Pero espera, espera Vamos por partes Primero que suban los teloneros ¿Sí? No, así que por favor chicos Que suban los teloneros Subir al escenario Pues vamos allá Uf, un marrón menos para el jurado Un marrón menos para el jurado Muy bien, ahí está grande Bueno, iros colocando aquí Dos y dos Dos y dos Aquí ¿Estás mejor? Sí, sí Bueno Pues ya tenemos aquí a Laura A José Daniel A Germán A José y a Germán Bien, los cuatro teloneros Yo os decía al principio del programa Que también vosotros ibais a tener un reconocimiento Especialmente el mejor telonero Y como bien decía Poti Vosotros no habéis asumido Este papel No, no, no Nosotros no Gracias 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 Les va a tocar a aquel set de allí ¿Qué te parece? O sea, los finalistas van a tener que decidir Quién va a ser el mejor telonero ¿Qué te parece? ¿Buena idea o no? A mí me parece fenomenal Así que Chicos Ya sabéis lo que os toca A mojarse David Pues aquí estoy con ellos chicos Efectivamente Hoy es la gran final Y también tenemos que tener al mejor de los teloneros En este caso van a ser sus compañeros Los finalistas del programa Los que decidan Quién va a ser el mejor telonero ¿Pero qué pasaría en caso de empate? Pues como siempre Nuestro presidente El jurado Poti Espera No me hace ninguna gracia David No, no, no Es que me están diciendo de dirección Poti Perdón Ah Que no Que es que tenemos ¿Que no? Tenemos otro chico en el jurado Ya sabes que está empezando Más rubio Más guapo No Que canta mejor Te tocó No Sí 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 Te tocó Carlos es lo que Bueno pero eso solo es en caso de que haya empate Tú tranquilo Si hay empate Claro Gracias David Será Carlos Baute El que decida quién es el mejor de los teloneros Ya saben chicos que no puede haber empate Así que decidan bien A ver A ver qué pasa Sí Saquen cuentas Bueno pues vamos a ver Pues venga David Exacto Vamos a hacerlo rapidito Vale chicos Vamos a empezar por Elena 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 ¿Quién crees que ha sido el mejor telonero? José José Mora un puntito Sara José Daniel José Daniel Ángel José Daniel Un segundo Tenemos ahí Dos votos para José Daniel Uno para José Mora Y Palomi Desempata No O te hace ir a ti Carlos Palomi Yo voy a votar a José Mora Ay 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 Amigo Carlos Baute Te toca desempatar Me voy A comer queso manchego Hacemos una cosa Permitirme Germán Vente para acá José Daniel Vente para allá Tenemos aquí A los dos Empatados Posibles Mejores teloneros De esta primera edición De La vida es una fiesta Y el marrón ahora sí que sí No pero el marrón es terrible porque los dos son completamente diferentes y los dos son excelentes Pero te tienes que decantar Eres la voz del jurado Vale perfecto Perfecto Como aquí tiran marrones a todo el mundo pues yo tengo que decir Yo no creo que la decisión que yo acabo de llegar y los veo hoy nada más Yo debo elegir No yo creo que lo justo Es que el coach El coach Claro Diga Que lo ha visto durante todas las semanas Durante todas las semanas Las siete Las ocho semanas Y diga Es el que se merece Así que David Tú tienes todo el peso encima David Hoy es un día importante también para ti Y hoy vas a ser tú el que te vas a tener David a mojarse Así que rápido David Para que veas lo que se siente José Mora o José Daniel Y esto no es ping pong oíste ni teni No me tiro la pelota David Mi mejor telonero empieza por Jota Eso está clarísimo Por Jota A ver José Daniel ha tenido una gran trayectoria Hemos tenido nuestros rifirrafes Nuestros más Nuestros menos Creo que tiene una gran evolución Y hoy ha demostrado que es un artistazo Fantástico Y que tiene una voz Y hay que trabajarla Pero muy buena Entonces por ese lado José Daniel Felicidades Y José Mora Es un tío Que se ha esforzado Que ha trabajado mucho Para salir de su zona de confort De ese flamenquito que nos canta Y esta noche ha brillado con ese SOS De falete Creo que todos en la sala de liberación Cuando hemos deliberado El jurado lo teníamos más o menos claro El mejor telonero esta noche Y de todo el programa Es José Mora Bueno José Mora Felicidades José Felicidades 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 José Mora Tenemos aquí este Compone Para ti El reconocimiento A tu paso por el programa Felicidades Ahí está Lo prometido es deuda A mí no me van a meter otro marrón Alicia Claro No va a ser solo José El que se lleve un reconocimiento Todos los teloneros vais a recibir Tenemos Enséñalo 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 Yo quiero verlo A ver cómo es A ver cómo es Claro que sí Sí, grande Venga ¿Y qué es lo que tenemos para el resto? Pues para el resto tenemos Una delicatessen Espectacular Artesano Absolutamente De hecho De maderas De las mejores Maderas nobles Sí, señor Bueno Alicia que se me derrite Venga, ¿el qué? El regalo ¿Y qué es? Pues que es un plantel De chocolates extraordinarios Chocolates Eureka Así que para todos los teloneros Madre de Dios Sí, señor Oye, ¿y para el jurado? Solo los que se han mojado Bueno Si hay que mojarse Sin memoria A la bolsa Bueno, pues ahora sí que sí Poneros aquí todos juntitos Dejadme a mí aquí Con Poti Y con Carlos No me pisen la cola Epa Porque ahora ya sí Hay que ponerse serios Llega el momento de la verdad Llega el momento de conocer Cuál ha sido vuestra decisión Como jurado ¿Quién se alza con El título de ganador De esta primera edición De la vida es una fiesta? Así que necesito aquí ya Rápidamente A los cuatro finalistas Venga Ángel Valero Palomi Sara Gómez Y Elena Bella Aquí los tenemos a los cuatro Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bueno, David David Y entonces hemos dicho Rápido, rápido, rápido Vaya Carlos Acércate un poquito más Vaya 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 Que te ha metido Carlos David Bueno Chicos Ahora sí que sí Vamos a Llega Llega el momento álgido de la noche Y vamos a Frío, ¿no? A decir Quién es el El Quién es la americana Efectivamente El cantante Del verano 2016 Aquí en Castilla La Mancha Televisión Maestro Ayúdanos con un redobre El finalista O la finalista Ganadora esta noche De este grandísimo premio Y de este gran honor Es ¿Quién? ¡Palomi! 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 ¡Felicidades! ¡Cono! ¡Pono! ¡Pono! ¡Felicidades! ¡Pono! ¡Cono, amén! Este año Por gentileza de alcó ¡Haz un mes! ¿Cómo estás? Nerviosa y muy agradecida. Quiero dar las gracias a todos, a la gente que nos graba, al sonido, a nuestras redactoras, que son las mejores. A David, por todo, te lo juro que te voy a llevar siempre en mi corazón. Poti, te digo lo mismo, muchas gracias por cada palabra que me has dado para que yo crezca a ti, porque mejor presentadora no puede ser, porque te quiero, te quiero. Y a mis compañeros, los adoro también, son lo mejor que me he llevado. Por último, decir que muchísimas gracias a todos. Y esta orquesta me la llevo en mi corazón, porque son la mejor familia de verdad que puede existir. Nos apoyan, nos ayudan, han estado en todo. Y os llevo aquí. Gracias a todos por habernos acompañado durante este verano. Gracias, Carlos, por haber tenido la gentileza. Gracias a usted por invitarme. He disfrutado mucho. Un chocolate para todos. Nos vamos a endulzar la noche, pero eso es un programa de música. Y vamos a terminar como comenzamos. Porque la vida es una fiesta. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima, Isla! Un placer. ¡Hasta la próxima! No existe otra medicina que devuelva la alegría, la alegría, la vida es una fiesta, canta.